Para hoy queremos destacar de la Junta de Gobierno Local que se ha producido esta mañana destacar el aprobado del convenio del Obispado para la ayuda de 300.000 euros para la rehabilitación de la fachada de Santa María que se va a realizar en una primera fase como estáis comprobando la fachada principal para llegar antes de Semana Santa y la segunda parte que sería después de Semana Santa pues empezaría por el otro lateral de Santa María. También se ha aprobado la salida subasta de 24 parcelas en distintos puntos del municipio con esto lo que queremos son parcelas que no afectan al tema de la cancelación del plan general sino que son parcelas que una vez que se adquirieran pues podrían empezar ya a construir aquellos que sean propietarios de la misma y con esto pues bueno esta medida que queremos costará cerca los 3 millones de euros lo que es el ingreso de lo que es la venta de estas parcelas y con esto pues lo que queremos es la dinamización urbana para compensar el fiasco de las normas transitorias. Luego otra que también hemos aprobado es el tema del parking de Santa Florentina que es una de las medidas y que estamos trabajando este Gobierno de mucho tiempo para intentar sacarlo adelante. Es una demanda que también viene de los propios comerciantes que están dentro del parking que necesitan ayuda para poder dinamizar y que pueda tener más auge y con esto pues sabéis que ya se aprobó la obra de rehabilitación de diferentes puestos del mercado al mismo tiempo que hemos hecho diferentes infraestructuras y considerábamos desde este Gobierno que el parking sería un punto más a favor de los comerciantes y es sacar a licitación la adjudicación del parking por 15 años, sería por 15 años y un canon de 15.000 euros anuales y bueno pues es la intención que tenemos es de que al final la gente pueda, las empresas puedan ofertar y poder darle vida al parking de Santa Florentina. Y por último y no menos importante lógicamente es el acuerdo para modificar las condiciones del préstamo la baja diferencial de un préstamo de CaixaBank que del interés que estaba a 1,95 ha bajado medio punto o sea queda en 1,45 y es pues otro de los préstamos que también se ha podido también bajar el tipo de interés y eso pues bueno lógicamente para las arcas municipales que es lo que se pretende administrar la administración de tal manera que podamos seguir adelante en las inversiones y en las necesidades que el municipio necesita.